Para todos los que vivimos la vida loca, como yo Porque tú me faltas, quiero darle al alma El consuelo que le falta Porque el pensamiento no le gane al tiempo Y sentir lo que me mata Aunque estás adentro y este sentimiento se me antoje eterno Esta lejanía duele cada día Porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas Y por más que intento, ya no entiendo nada Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno Esta lejanía duele cada día Porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas Y por más que intento, ya no entiendo nada De esta vida loca loca Con su loca realidad Que se ha vuelto loca De esta loca Por buscar otro lugar Pero le provoca este sufrimiento Y no me abandona porque a mí me toca Esta vida loca Y no me abandona porque a mí me toca Y no me abandona porque a mí 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 me ab Y no me abandona porque a mí me toca, esta vida loca, loca, loca como yo. Vamos a hacer un coro a todo el mundo, una palabra a todo el mundo, ok. Todo el mundo conmigo. Vida loca, ese coro, ese coro, un, dos, tres, sí. Vida loca, esa vida loca que a mí me alborota, vida loca, esta vida loca, 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 esta vida loca que a mí me alborota, vida loca, cántalo, cántalo ahora, vida loca. Vida loca, la 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 la.